Está robando, no estaba de marcha, muy bien la barriga, estaba haciendo indigno y mongalo la barriga, fuerza en la de todas las campañas, está marchando en el campano de Mesa, donde ha subido, postulante, aquí pudiera mercantil, sociedad anónima, rollo va de latina tremenda, en duración, tienda deportiva, por ejemplo, estamos ubicados los semáforos, había por unos 50 barrios, aquí un montaje en una bicicleta, forza, forza, bicicleta, forza y repuesto, bújeles en el mercado oriental, ya la controla Reyes, busca ahí a Béfica Juárez, para el tercer momento, a la avanzación fuerte, está deshidratiendo, ya más a todos, y va a pasar el ánimo principal, el señor Buena Maire, hay que poner el balón en un lugar donde se cometió la falta, es una barriga fuerte, con la señora Sánchez, y por eso me fue inscribido, es muy desfavorable a todo el mundo, vengan, díganos pasiones, Reynaldo, que ya no controle, díganos pasiones, Gracias, gracias, muy bien el centro, gracias, vamos a tratar de tocarlo ahí, échale, 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 germancito, a la mierda que toca la narración, los próximos 10 minutos, a la mierda que toca la narración, los próximos 10 minutos, a la mierda que toca la narración, los próximos 10 minutos, con la señal que toca el señor Buena Maire, Dale, muerta, dale, muerta A la mar, a la mar Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Fuerte! ¡Fuerte!